Y a la gente bancadélica y a la gente que está escuchando en este momento, no solamente a la gente bancadélica, decirles que espero, y si Dios quiere, uno de los grandes anhelos que tenemos es que en el Perú se empiece a trabajar en serio. Yo estoy en provincia, he caminado, he visitado y he ido por fútbol a todas partes del Perú. Yo encuentro que en el Perú necesitamos urgente, urgente infraestructura para practicar el deporte este. Porque, y hoy quiero decir esto a las autoridades, es muy importante que las autoridades piensen en un puente, en el agua, en la luz, en el desagüe, en las vías de comunicación, pero es muy importante pensar en la niñez, en la juventud, no estamos trabajando en etapas formativas, eso nos falta. Nos falta capacitar a la dirigencia, nos falta capacitar a los que enseñan, nos falta mucho por hacer. Somos muy exitistas y pensamos solo en el momento y nos enojamos, pero no pensamos en el futuro. Eso es lo que yo quiero que, por favor, los difundan, quiero que quede clarito eso.